Tengo muchos mensajes, después que concluya esta conversación que voy a mantener con Juan Pablo Bailac, los voy a comentar. Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bien. Bueno, hay un pronunciamiento de los legisladores radicales de mandato vigente, mandato cumplido, al respecto de la invasión a Ucrania, que ya muchos en distintos puntos del planeta caracterizan como un genocidio. Bueno, así es. Diría un arco iris de representantes de la Unión Cívica Radical en el pasado y en el presente. Expresamos una declaración, en primer lugar en solidaridad con Ucrania, repudio a la agresión y a la masacre que está llevando adelante el régimen de Putin. Y, por cierto, un análisis vinculado al peligro que esto significa. Parece mentira que en estos tiempos nosotros que somos los David Blumer, es decir, los nacidos en la posguerra, estemos viviendo esta circunstancia tan atroz que se está dando en parte del mundo. Y que pareciera lejano para todos nosotros, pero que de alguna manera nos involucra, porque este tiempo del siglo XXI nos ofrece una pandemia que parecía una guerra, y ahora una locura emprendida por un señor que preside el Estado ruso y que con su gobierno pone en marcha una búsqueda de anexar a Ucrania, un país independiente, vecino, con el argumento de que es la seguridad rusa la que está en juego y, por tanto, el patio trasero debe ser preservado y debe ser intervenido. Y, bueno, ya lo había hecho antes, ¿no? Pensemos que Ucrania se independizó en el 91, y lo primero que hizo Rusia fue colocar una suerte de interventor prorruso. Y allá por el año 2013-2014, algunos pueblos de Ucrania se levantaron contra este prorruso y lograron echarlo. Y la democracia, digamos, en Ucrania, nos trajo a Seneschi, que es el que está siendo presidente ahora, que en realidad lucha por el mundo libre, lucha por la libertad, lucha por estar en Europa, y, bueno, un país independiente tiene derecho a eso, y no ser una molécula de esta suerte de reverdecer del imperio zarista otra vez en Rusia. Sí, yo, el otro día, por supuesto que siempre hay alguien que va a buscar enmendar la plana, ¿no? Pero decía que la Z esa, tan misteriosa, para mí está vinculada al término zarato, que es el término del reino de los ares, ¿no? Porque lo de Putin es esto, ¿no? Es mirarse como el reconstructor del imperio ruso, no del imperio soviético, del imperio ruso. Y después hay otro tema ahí que para mí es muy fuerte, en el sentido de que, bueno, están haciendo allí lo que hicieron en su momento en Chechenia, lo que ocurre es que, bueno, Chechenia está aceptado geopolíticamente como que es un patio trasero ruso, y en rigor hay que decir que no es que no hubo cobertura, que no hubo conocimiento, pero no tuvo este nivel de implicación emocional que ha generado la gesta de resistencia ucraniana, ¿no? Que por otro lado, no sé si ya no está entrando Juan Pablo en otro camino, porque el LeBrop, el canciller ruso, dijo que lo único que pretenden es que se reconozcan los derechos sobre Crimea y sobre las áreas del Donbass, donde ya habían estado o habían inventado esas republiquetas rusificadas, ¿no? Me parece que están empezando a tomar nota en el día 14 de la guerra, que la cosa no está saliendo tan barata. La última parte del Estado Mayor Ucraniano habla de 12.000 rusos muertos. Sí, y además, bueno, tienen un problema de logística, hay un clima frío y nieve muy duro, y según escuché a Martín, a Martín, el periodista que está en Ucrania en este momento, hay un problema hasta de comunicación. También puede ser una circunstancia propia de la guerra, ¿no? En donde también la guerra se da en los comunicados, en las miras, en todas estas circunstancias. Pensamos que cuando Rusia invadió Crimea, el cuento era que se trataba de nacionalistas rusos que habían querido reivindicar con barcos que no eran de la Armada rusa, sino que lo habían adquirido en algún lado porque no tenían los carteles de la Armada rusa, y fue una mentira que se incorporó a la era de la posverdad en Argentina, ¿no? En Argentina, en el mundo. Pero yo te quiero llevar a una reflexión porque me parece que el episodio este tiene mucho que ver con estos fenómenos que se han dado en estos tiempos, el Brexit en Inglaterra, buscando la era victoriana, Trump en los Estados Unidos, intentando volver al de Estados Unidos desde los 70, es decir, los rusos con esta idea de armar el imperio zarista, China volver a los principios confucianos, digamos, pareciera que el mundo va hacia atrás en vez de hacia adelante, hacia el futuro, a pesar del tremendo transformación tecnológica que el mundo ha logrado, y fenómenos como luchar contra la muerte con mejorías sustanciales en términos de medicina, etcétera, etcétera, da como locura que, digamos, volvamos a introducir en la humanidad la guerra como manera de resolución de los conflictos, ¿no? Sí, bueno, hay una sensación de inconformidad que es del ciudadano de a pie con respecto de los estados y empiezan a aparecer este tipo de situaciones o de efectores de supuestas glorias pasadas, ¿no? Porque vos citabas lo de Trump, ¿no? En realidad ese gran momento de la sociedad norteamericana es entre la posguerra mundial y la guerra del Yom Kippur, que es cuando se produce el embargo petrolero, y la guerra de Vietnam, digamos, ¿no? Es decir, la verdad que son breves momentos de la historia y se ha construido una iconografía machacada en la cabeza de la gente como si fuera ¡guau! ¿no? Es muy similar, en realidad, por eso Trump, que tenía severas diferencias con Putin, a la vez admiraba a Putin porque Putin lograba con su autocracia cosas que a él, el Congreso norteamericano, no le permitía o a la sociedad norteamericana no le permitía, ¿no? Sí, y ahí también está involucrado a los negocios que el propio Trump implementó, incluso algunos dicen que para su propio beneficio, ¿no? En su relación con Putin. Pero digo, lo que quiero significar es que estos liderazgos que promueven este tipo de acciones porque no es que éramos muy chicos vos y yo, Jacob, cuando la guerra de Vietnam, pero teníamos, teníamos, digamos, un grado de información menor que la de actual. hoy vivimos en vivo este episodio, ¿eh? Yo recién antes de salir contigo estaba leyendo el país de España, por ejemplo, cosa que en la época de la guerra de Vietnam, aunque lo leyéramos en algún diario extranjero, teníamos que ir a comprarlo porque no teníamos ni internet, ni teníamos estos elementos tecnológicos que nos permiten vivir al día el fenómeno, ¿no? Sí. Y eso obliga a los partidos políticos, a los ciudadanos, a tener una mayor conciencia del peligro que significa las amenazas que promueve el régimen de Putin, como, por ejemplo, una guerra nuclear, etcétera, etcétera. Las amenazas que se cursan en el mundo como si esas palabras guerra nuclear fueran baratas para el mundo, ¿no? Sí, sí. Es una circunstancia, honestamente, que conmueve, conmueve mucho más que aquella guerra de Vietnam que la veíamos. No, bueno, la guerra de Vietnam marcó quizás el punto más alto de la calidad periodística, en particular de los medios estadounidenses, pero fíjate vos que vos decías lo de que, bueno, sí, obviamente, yo estoy acá con vos, tengo abierto un montón de diarios de todo el mundo en otros idiomas, porque además usás el Google Translator y vas buscando información, pero todos los días estoy subiendo en nuestras redes videos que suben ciudadanos ucranianos, a la gente les resulta simpático, por ejemplo, el tema de la cantidad de tanques que los granjeros ucranianos se chorean directamente porque los rusos los dejan tirados por todos lados y se los remolcan y se los llevan, o la recuperación de Gucha, que es un pueblo, hay un video impresionante del ejército ucraniano recuperando Gucha, donde vos ves que hay, no sé, no sé la cantidad de rusos que deben haber muertos porque debe haber por lo menos 40 unidades entre tanques y transporte que están en llamas, ¿no? es decir, lo que está pasando es durísimo y se ve en vivo y en directo en el momento, en el acto, es muy fuerte. Es maravilloso eso, pero desde el punto de vista humano es conmovedor, ¿no? Yo además quería recordarte lo que fue Maidán, no sé si viste la película de la que está en Netflix. Winter of Fire, que es la recuperación de Maidán en términos de militancia durante casi seis meses, o sea, los ucranianos tienen, a mi entender, digamos, un sentido de la independencia, un sentido de sus valores, que incluso tiene dividida sus iglesias, ¿no? Hay una iglesia prorrusa, ortodoxa, prorrusa, una iglesia proruganiana, ortodoxa, reconocida por Contatinopla, y hay una iglesia católica greco, una suerte de fenómeno, y el Dios es uno solo para los que creemos, ¿no? Sin embargo, ese Dios lo manipulan para un lado o para el otro con una facilidad que también te conmueve. Uno cuando lee este fenómeno de grieta en las propias iglesias en donde los ucranianos prorrusos están cobijados por el por el digamos el papa ruso este y que y que genera desde allí digamos homilías en favor de los rusos y por el otro lado el otro que está con Constantinopla que hace homilías en favor de los ucranianos y que ayuda a los soldados y tiene las 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 imágenes de la Virgen María etcétera y de otros santos este con con este recuerdos de luchas bélicas y cuando uno lee la historia de Ucrania honestamente te te lastima este porque lo que ha ocurrido allí durante siglos ha sido situaciones de una deshumanización fenomenal una masacre Stalin ¿no? que mandó el homolodor el homolodor te das cuenta este Stalin que mató antes y después de la guerra en en Ucrania ¿no? y se habla de 20 millones de ucranianos que perdieron la vida por acciones en este sentido y Putin querrá hacer lo mismo digo yo daría 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 la impresión daría la impresión daría la impresión sí señor te mando un abrazo enorme como siempre con el afecto de siempre gracias José Luis un abrazo enorme y adelante así es gracias bueno Juan Pablo Bailac legislador nacional mandato cumplido esto tiene que ver con un documento de los legisladores radicales mandato cumplido y en en circunstancia de ejercicio de la banca repudiando este este crimen este enorme este crimen de lesa humanidad que se está llevando adelante en Ucrania